Solo para montar un musical que ya está hecho, ya está escrito, que viene, ¿no? Los musicales que tú compras llegan así, pa, llegan un paquete con tu partitura, con tus textos y tú los colocas. Eso es lo que se presenta todos los días, que toma un trabajo de la patada. Imagínate que era de cero, no teníamos nada, teníamos en la cabeza lo que queríamos. La realidad es que yo tenía el sueño de crear un musical peruano que celebre nuestro empuje, nuestra sobrevivencia, pero que también comunique, que comunique cosas como el terrorismo no puede volver a suceder, recordemos eso, cosas como, oye, seamos tolerantes y hay opiniones tan distintas, ¿no? Ahí ves la opinión de Jefferson como el viejo aristocrático, ¿no? Como un profesor más de izquierda y al final todos se vuelven en una familia. Entonces, ¿sabes qué? Es un mensaje de tolerancia, un mensaje de... Finalmente todos vivimos en el mismo lugar. Exactamente, y todos queremos lo mismo, todos queremos salir adelante, todos queremos que nuestro país salga adelante. Entonces, es una celebración a eso y el esfuerzo ha sido enorme, o sea, no te imaginas. O sea, es noches de noches de noches de dormir. Yo he dedicado esta obra a mi hijo, a mi esposo, porque en realidad les debo la vida a ellos. O sea, literal, no me ven hace mucho tiempo y he puesto todo acá. Y la fuerza que has visto, en verdad no son dos años, son seis años. Desde que se funda D1, los chicos que has visto acá son los chicos que salen de Ángeles D1, son chicos que han venido de muy abajo y que la están haciendo y están saliendo adelante. Entonces, ¿qué es mejor que ellos para contarles esta historia? Cuando les preguntábamos, investigábamos a través de ellos, todos son migrantes. Todos sus padres son migrantes, su abuelo es el migrante. Entonces, cuando se trabajó invasiones, por ejemplo, fue un trabajo muy profundo. En el caso del terrorismo ni siquiera tenían idea de qué habíamos vivido. Entonces, hubo que enseñarles qué es lo que habíamos vivido para que lo interioricen y lo puedan mostrar. Entonces, hay mucho, muchísimo trabajo atrás, mucha historia. Hemos trabajado con Jerry Mitrani y toda la parte de historia. Nos hemos caminado por Lima, casi nos asaltan ahí en el Lima, desgraciadamente. Con Silvana Aguirre creo que también han trabajado, ¿no? Mucha, bueno. Silvana es la razón de que esto tomó forma. Entonces, Chibi fue la persona que nos aguantó a Rocío Bení. Porque éramos un sinfín de ideas, de lo que queríamos contar. Pero Silvana logró encontrar la forma de encontrarlo a través de este reclusero, de este personaje, en el oficio, que es Jefferson Guamán. Y la mezcla ha quedado, por lo menos lo que nosotros hemos podido, este avance que hemos podido ver para la prensa, ha quedado espectacular. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que el teatro no tiene disponibilidad, es carísimo, ya es hora de que tengamos teatros más baratos, por favor, para tener más acceso a toda la gente. El teatro es muy caro, cada día es un presupuesto de la patada. Entonces, en realidad ha sido eso, ¿no? Nos está oficiando Coca-Cola y gracias al oficio de Coca-Cola hemos podido hacer mucho, ¿no? Nos está oficiando La Calera también. ¿Quiénes más están con ustedes? ¿Qué te acuerdas? Y está Citibank, ¿no? O sea, los grandes, en realidad, los que nos han apostado grandes es Citibank, Coca-Cola, enorme, y La Calera también enorme, ¿no? Lo cual es el Perú. La verdad que nos han ayudado muchísimo y gracias a eso es que podemos hacer cosas así. Bueno, y a Raquel Inllamas, ¿no? Que han puesto la producción. Sí.